Muy buenas a todos, soy Helldog Y vamos a continuar, nos vamos Otra vez, The Party Hard Eh, veamos, continuar Si soy Helldog, aunque tenga estos pedacos míos Eh, DLC, no tengo el DLC De hecho, lo he comprado en las rebajas Y entonces, he comprado el juego solo Pero es que esto de aquí abajo ¿Veis? Lo de aquí, esto de aquí parece De DLC, por el Por el triangulito lila, pero bueno Hemos hecho la Barbecue Party, ahora vamos a la Biker Party, vámonos No tengo más personajes, un chico que trata De dormir, ah, vale, por eso Nos dedicamos a asesinar, porque queremos dormir En serio, este juego Me mola mucho, tío, vale, veo las cosas Espérate Vamos a entrar para adentro, porque si no por aquí pasan coches Y no me hace mucha gracia ¿Qué has dicho de mi madre? Vale, aquí tenemos, Barbacoa Un coche No, espera Hay una trampilla ahí ¿Puedes mirar qué es la trampilla? La policía se hará cargo de esto ¿Qué ha pasado? Se han matado entre ellos Ah, muy bien ¿Veis que aquí hay? Ah, aparezco allí ¿Y el caballo qué? Asustado al caballo Ah, mira, lo detienen a este Ah, por caraculo ¿Qué has dicho de mi madre? Ay, Dios mío Puedo asustar al caballo Ahí me lo han matado Está bien Yo me voy Vale, aquí he ido durmiendo Y de hecho aquí podría Prenderle fuego Ya que está durmiendo ¿Cuál era para bailar? No me acuerdo Este Vale, vale, vale Píotete con esa porquería Oye, te relajas A nadie le gusta como bailo ¿Por qué? Envenenar alimentos ¿Por qué a nadie le gusta como bailo? Están envenenados Están envenenados Abrir Este ¿El coche iba a avanzar? Yo pensaba que el caballo iba a tirar para abajo Es que si iba a avanzar Igual debería esperar que hubiera un camarero por ahí Vamos ¡Pañao! Perdón ¡Parte de nuevo! Tin, tirin, tin, 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 tirin, 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 tin, tin Hay gente como muy asustada Allí va el asesino, agente ¿Quién? Yo no De hecho ni siquiera tengo las esposas en la cabeza O sea, que pasan de mí ¿Quién es el asesino, tío? ¿Ha mirado ahora al guitarrista? No entiendo por qué Mola porque están matando a gente y no sé cómo La gente tiene que ver esto Madre mía, la que se está armando Hay una vaca con gafas No, ¿es un oso? Un oso con gafas de sol y collar de oro Míralo Esta fiesta en la leche Me he puesto Ah, no, vale Recoger cuerpo de alguien dormido No, no, hombre A mí lo que me preocupa son estos de aquí Que no sé qué voy a tener que hacer Bailar a lo mejor A ver, llevamos 22 de 38 ya, tío Qué barbaro Vale, ha muerto otro camarero de estos Toma Ay, no puedo meterlo ahí dentro Claro, es dentro del granero Pero dentro del granero Tengo que pasar delante de la gente Paso Paso mucho Ah, detienen a los camareros por el veneno Mola ¿Qué hago con vosotros? Quiero que os vayáis de aquí No me pongo a bailar aquí a tope, eh Sí, buen movimiento Digo, ¿por qué a la gente le gusta como bailo? Quiero que os vayáis Viene la policía otra vez El tema es que para conseguir los otros personajes Se supone Que tengo que Mira, ¿no le está gustando ahora? Le gusta No lo entiendo Eh, tengo que Para conseguir a los otros Eh, los otros tendré que matarlo Me pregunto Eh, tengo que completar logros O algo así han dicho Hay un tío durmiendo allá Vamos No, no te muevas ¿Y si rompa la moto o qué? ¿Qué saben? ¿Todos los moteros? Han salido todos, tío Mi moto, no Dice uno Oh, 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 oh Te tengo Vente para acá Pues vamos ¡Hala! Ahí dentro Vale, vámonos Lo demás Lo que pasa es que hay mucha gente Por aquí pululando, tío No me gusta nada La pega una patada, tía ¿La habéis visto? Yo en el establo aquí bailando Puedo ver otro cuerpo aquí Ha sido él, eh ¿La habéis visto? Se da cara a culo Uy, como lo pillo Ha sido este, eh Es que ahora tengo a este de aquí Tío, vete, por favor El oso no llamará a la policía Yo qué sé Bueno, no quieres irte Pues te vienes conmigo ¡Hala! De hecho, puedo meterlo aquí Mejor Vale, y yo quiero a este tío Es que tengo el oso este Y me da cosa Vale Muerto Adentro ¡Cómo mola! Y lo estoy haciendo en 2.0 Porque me habéis dicho Que haga videos en 2.0 Básicamente ¡Vente conmigo! Este está asomado, eh Esto de aquí arriba no me... Vale, no Vale Sasso Hay un caballero ahí abajo En una oveja Ok A ver, tú Un policía Oh, han matado al caballero Vale ¿Tú te vas a quedar aquí atrás? Aquí atrás parece que no viene nadie Chunda, 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 chunda Eh, ¿no entras o qué? Entra, hombre Vale Tengo un motero aquí El problema son esos dos de allá Que no sé qué hacer con ellos, tío Pero no tengo ni idea No puedo correr más, tío Puedo ¡Oh! ¡Qué bestia! Ahí arriba ahí Ah, vale Una alcantarilla No hay más trampas realmente, eh Tengo el caballo Y ya está En otras palabras Que a estos dos Tengo que matarlos yo a mano No sé cómo lo voy a hacer Porque estos no se molestan Yo estaba bailando antes aquí Se me había olvidado El tío que estaba durmiendo, tío Se me había olvidado por completo, eh Vamos a por él Antes de hacer nada Vamos a por él Y se vuelve a asomar Vale Me lo pones fácil Sí, porque ahí arriba hay una alcantarilla Vamos Eh, vente Vale Muerto Y... Es que está por ahí Que no lo veo bien Vale 34 y 38 Oigan, los dos que están con la música Y estos dos bailarines Aquí puedo hacer una llamada Ya la he hecho, creo ¿Qué? Esa es ya que... ¿Qué? ¿Mierda por mí? Ah, no He llamado a otro asesino ¿Cómo se llama, tío? El de viernes 13 No me sale Bueno, ese tío Vale Yo a bailar ¿Se los va a cargar en serio? Oigan, me hace un favor, eh No, hombre, las gallinas No, deja las gallinas Mata a la gente Eso es Ni se van Les da igual Conseguir objeto Ropa de repuesto Ah ¿Para qué? No hay un teléfono aquí No me miréis Que es este No, no Que viene a por mí Que viene a por mí ¡Policía! Ayuda Ayuda Policía ¡Corre más! No había contado yo Con este detalle Va, pero píllalo Menos mal Chaval No sabía yo Que iba a venir a por mí A ver La señora que está bailando Ahí sola ¡Party rock! ¿La ropa de repuesto, tío? Me pone RB Para usar ¡Ah, mira! Me he cambiado Bueno, me dan puntos Por matar a estos La ropa será Por si me persigue la policía Supongo Solo quedas tú, majo Vaya fiesta Nos hemos montado Toma ¡A bailar! ¡Yeah! Ahora sí que baila, eh Cuando estás solo Vale No está mal Pero sigo diciendo ¿Cómo? ¿Cuáles son los logros Para conseguir otros personajes? No sé A ver ¿Qué dicen aquí? Ok, sí Pero digamos Seguramente Que estaba Al tanto De otros medios Por otros medios Katie era Que al tío este Matamos a su hija En forma de estar oficialmente Con sumo gusto Es un tío Que nos está persiguiendo ¿No? Era obvio Que estábamos Solo Ante el comienzo Y me aprendí De memoria Las Vegas Como uno de los Procedentes previstos Del siguiente ataque Claro El problema es que Las Vegas Es un infierno De territorio Para vigilarlo Lo llamativo Es que se lo dio En un autobús De enlace Un maldito autobús Así que Diciendo que El autor Estaba tranquilo Incluso después De lo que había hecho Un psicópata Cha 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 De alguna manera Aún no sé Cómo ha eludido Toda la fuerza policial Que se cernía sobre él Al contrario Si me han ayudado Que me querían matar Es como si el diablo Estuviera de su lado Muy chulo Muy chulo En fin Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que voy a grabar Algunos vídeos más Así ya los tenemos Yo creo que sí Porque me mola Me mola mucho Ah bueno Y también Veis ahí que pone Developer Developer Developer's Choice By Alison Raya Raya Bueno Esos son niveles Que hace la gente Es que podríamos probar Alguno también Pero bueno Vamos Hemos hecho dos De todos los que hay aquí arriba Así que ya veremos Pero bueno Espero que os esté gustando Yo soy el favorito Es que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Minami Suscríbete al canal Minami La like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Minami La like Madafaka Minami La like Si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado Mas Minami 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 ¡Gracias!